El que no quiere perder pisada y sueña con que los de arriba empiecen a perder algún punto y bueno y está la expectativa de lo que suceda el próximo miércoles es River Play que sigue ganando sus partidos clave para estar a la expectativa de lo que suceda tanto con Río Negro como Universal que son los dos equipos que están en punta en este torneo apertura Debió ganarle a Tito Borja y lo hizo y le ganó por 1 a 0, no importa el score lo importante son los resultados, los tres puntos y bueno el 1 a 0 frente a Tito Borja por parte de River fue lo más importante que rescató la gente del barrio industrial Vemos este compacto de la victoria del equipo que dirige Rodolfo Armas Y en el parque Amador Luases se enfrentaba a Tito Borja, ser local frente a River este partido de domingo de mañana, domingo de mañana ventoso en la cancha del club atlético San José la primera iba a ser para el equipo de River, el tiro libre le iba a tomar William Cabrera ahí va el remate, seguro el arquero Carlos Pintos del equipo de Tito Borjas la próxima también iba a ser para el equipo de River, otra vez Cabrera con el tiro libre viene el centro, aparece el jugador Chalela por atrás, el remate, la pisada pero todo invalidado era posición adelantada en esta jugada va a seguir atacando también el equipo de River que era el que se iba arriba el remate de Cabrera cruzado, aparece la pisada por atrás, pega en el palo y Razabal que termina sacando esa pelota casi de la línea cuando entraba el delantero de River se salvaba el equipo Borgen, se avisaba River Plate que iba a tener otro tiro libre la pelota al área, la sacaba la entreverada, le va a quedar al jugador Cabrera allá va Cabrera, mete la pelota para Ramos, va a llegar al fondo Pablo Ramos el centro atrás, aparece Chalela desde atrás para vencer la resistencia del arquero Pintos y poner el 1-0 para River que ganaba en su partido de domingo de mañana porque estaba llegando más, estaba intentando bastante más en un partido bastante chato, el equipo de River había tenido las más lindas ahí está Chalela, el centro de Pablo Ramos y aparece para definir desde atrás el volante de River Platense que ganaba 1-0 el equipo Albi Rojo de esta manera se iba a ir el primer tiempo un primer tiempo que no tuvo muchas chances de gol fueron casi todas de River Plate ya nos metemos en el segundo en donde no iba a pasar demasiada cosa tampoco, no se vaya a creer tiro libre para el equipo de Tito Borjas va a ir Mauricio Cabrera con el número 15 y llega el volante, el remate seguro Doglio en dos tiempos y va a tener otra River el centro al área, el cabezazo de Cabrera la pelota que se iba lejos otra más para River, pelota larga allá corre la pizaga parecía que lo agarraban, intentaba de todas maneras el delantero la pelota se iba afuera una para Tito Borjas va a llegar el centro al área de Matías Peña mete el centro la buscaban en el primer paro pedían penal, decía que no el árbitro otra más para Tito Borjas que empujaba sobre el final otra vez el centro de Peña la peinaban, la terminaban sacando y de esta manera se iba el partido en el parque Amador Luazes fue victoria al Virroja ganó River Plate 1 a 0 ante Tito Borjas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.